No, primero que todo, siempre darle gracias a Dios por permitirme cantar y verme dado este don tan lindo de representar a mi isla de Cuba, pero también a mi isla de Puerto Rico, porque como dió en todas mis entrevistas, mi mamá es Cuba y mi papá es Puerto Rico, así que estoy orgulloso de empezar a representar también APR, que es como si fuera mi segunda casa, fue el país que me está dando mi segunda oportunidad en mi vida. La fama me dio bien joven, hace 14 años más o menos, y hay veces cuando nos llegan tantas cosas grandes a la vez en la vida, uno no sabe qué hacer con tanto, pero aprendí en este transcurso de mi carrera a valorar un poco más las cosas, ahí es cuando ahora entra esta Palm Entertainment, mi nueva disquera y Sony Music, acabamos de firmar un contrato exclusivo, y me dieron una segunda oportunidad en mi vida y lo estoy logrando a través de Puerto Rico. Nosotros los cubanos siempre cuando salimos de este movimiento salió, las figuras a nosotros a seguir eran los puertorriqueños que fueron los que tomaron este mercado, y en ese tiempo me recuerdo que hice grandes giras con Daddy Yankee, que es mi amigo, con Wissi Yander con el disco La Revolución por allá por Cali, Joe Willy Randy, Franco Gorilla, son grandes amigos míos que me dieron oportunidad en ese tiempo, creo que aparte de que tengo cosas que me arrepiento de no poder haber aprovechado en ese momento por la inmadurez, por cosas que pasaron, pero ahora sí vengo con todos los poderes, como decimos nosotros, estamos súper activos. No, realmente, cuando las personas escuchan mi voz saben que soy cubano, nosotros tenemos un deje único en la voz, que siempre lo vamos a representar a nivel mundial. Nosotros decimos buscar este ritmo que estamos haciendo porque es un ritmo más internacional, más comercial. A veces nosotros los cubanos somos demasiados musicales, incrementamos muchos sonidos en una canción, y a veces que el público no nos entiende. Pero realmente es verdad que el sonido exclusivo está en Puerto Rico y nosotros quisimos ir ahí a experimentar y nos ha salido de maravilla. Es lo que está funcionando y realmente el público es el que decide. No, Huya Namajo fue el primer tema. Fue el primer tema que hicimos en los estudios DJ Kongs, súper productor cubano que todos conocemos, uno de los número uno de la música urbana. Esto fue una idea realizada entre nosotros en equipo, ahí en el estudio. Un video que ya cuenta más de un millón y pico, casi los dos millones solo. Y entonces decidimos la oportunidad de llamar al Maestro Tempo, que todos sabemos que es una leyenda de la música urbana. Y Rafa Pabón, que es el chamaco que está rompiendo en PR, ahí durísimo, mi hermanito que lo amo cantidad. Y esta unión creo que está dando un resultado increíble. Está en todas las radios, está entrando por todas las radios. Por muchas sorpresas que vienen del camino, que no podemos adelantar, pero el tema pretende ser un paletazo. Los próximos proyectos vienen muchas colaboraciones. Viene algo con Omairi, viene algo con Raycon, viene algo con Jay Álvarez, con muchísimos artistas que se están haciendo proyectos grandes. Vamos para Dominicana, Perú, Chile, México, con muchísimos países que vamos a estar haciendo cosas grandísimas, cosas importantes. Y pues nada, decirle a todo mi público que me siga, que me apoye, que viene con muchas energías. Bueno, por aquí le habla JP. Un saludo especial para toda mi gente a través de la música. Gracias por tanta oportunidad, por tanto apoyo y los quiero mucho. Les prometo que este año y el que viene, viene mucha música para ustedes. Los quiero.